La manera de encender la arena San Juan Patricián hoy, en unas rebachas extremas que se vieron y se vieron cuando la Riva del Rey. Así es, muchas gracias, agradezco a todas las entrevistas, desde la primera hasta la última semana. La verdad es que creo que cumplimos, defendiendo la primera lucha, y esta lucha nos gustó y venimos a la Riva San Juan de Tociclo. Pero, Julio, impresionante lo que hiciste el día de hoy, este vuelo de arriba de la San Juan, luego al final venciendo a Beniviquín. Sí, claro que estoy súper contenta, tanto por la lucha, con mis compañeros, todos creo que hicimos una muy buena lucha, la gente lo gritaba, esto es lucha. Creo que el vuelo me ayudó a llegar a la victoria y estoy súper contenta. El tiro está cantado, los bélicos tienen todo en contra de los autazones y Daira Pérez. Ya es la segunda ocasión que se presenta la gente en San Juan Patricián, y esto no se va a quedar así. Me voy a ir a parar a este chanti, a Juan de la Barrera de C18, como dice, a ver si es lo que muchos juegos. Había que defender la casa el día de hoy. Claro que sí, no importa, no importa si son los rudos técnicos, aquí se defiende la casa de San Juan Patricián. Los fantasmas cada vez más, la arena San Juan Patricián se entrega, empiezo a reconocer, y como nos comentan, desde la primera hasta la última lucha, hay buen ambiente. Así es, mira, la gente respondió bien. Esto es The Wolf King, la casa de los independientes, y vamos por más. Dímilo, una victoria. Apoyando 100% a los fantasmas, NG, The Wolf King, la casa de los independientes, síganlo, porque va a dar mucho, de qué dar, que no para acá. Así es, The Wolf King, la casa de los independientes, es lo que viene de hoy, en la arena San Juan Patricián. Gracias. Y arriba en la arena San Juan, nos vota los... Gracias.